Nairut Nairut es de Cusco, pero es del distrito de Vilcabamba, el último refugio inca, provincia de la Convención. Ella es guía oficial de turismo, del egresada titulada del Instituto Kipu. Seguidamente trabajó en diversas empresas de turismo, como aquí en Cusco, para obtener experiencia, y a partir del 2013 empezó a guiar oficialmente. Ella es amante de la naturaleza y las aves. Por esa razón, ella empezó a trabajar en los hoteles de Incaterno, en sus diferentes unidades operativas, como Machu Picchu, Urugamba, y también en Madre de Dios, como guía exploradora. Nairut Leó pertenece al programa de mujeres pajareras desde octubre del año pasado, es apasionada por la fotografía. Buenas tardes, Nairut, te dejo. Sí, buenas tardes, sí me pueden escuchar, ¿verdad? ¿O tengo alguna interferencia? No, está perfecto. Adelante. Genial, Ana. Buenas tardes, Ana, y buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad, yo les voy a hablar acerca de Inquiltambo. Quizá muchos de nosotros cusqueños y aún más los de otras regiones no conocen este centro arqueológico. Si bien es cierto, nosotros tenemos atractivos en la ciudad del Cusco, pero está no muy conocida. Algunos pajareros lo conocen, he visto que han ido incluso a fotografiar porque tenemos este bosque de polilepis a lo largo de la ruta. He tenido la oportunidad de ir muchas veces a este centro arqueológico que está en el distrito de San Sebastián. En las veces que fui, no tenía una cámara. Más fuimos a observar a veces con diferentes grupos de jóvenes. Bueno, la última vez que fui fue en octubre del año pasado, ya a finales, cuando obtuve mi cámara. Y si les voy a mostrar las fotografías, no son tan buenas que digamos. Espero que me disculpen por esa parte, ¿no? Inquiltambo, historia y naturaleza. Para hablar acerca de este centro, tenemos que irnos un poquito hacia atrás. A ver. Ajá. Me fui mucho, creo. Acerca del Imperio Inca. ¿Quién no conoce acerca del Imperio Inca? Desde la primaria y la secundaria hemos aprendido mucho acerca de nuestros antepasados, ¿no? Se inició en la ciudad del Cusco y se expandió posteriormente hacia el sur, al norte, a las cuatro partes, ¿no? Este, para hablar acerca del Imperio Inca, vamos a irnos a las leyendas, ¿no? En este caso, tenemos estos orígenes, ¿no? Orígenes mitológicos y también tenemos el histórico, que un poquito más adelante les voy a comentar. La leyenda de Mancocapa y Mamau, todos sabemos que ellos emergieron del lago Titicaca, ¿no? El dios Sol les entregó esta barra de oro, diciéndoles que en el lugar donde se hundiera, pues, fundarán el Imperio Inca, ¿no? Cuando estos llegaron a la montaña Guanacaore, pues, se hundió la barreta y, bueno, en ese tiempo ya habían asentamientos humanos y estos fueron quienes enseñaron, ¿no?, las labores a estas personas y, bueno, no fue fácil para ellos. Se dice, ¿no?, que ellos tuvieron que conquistar a estas personas que ya habitaban esta zona. Bueno, la leyenda de Mancocapa y Mamau, yo lo tenemos escrito en los comentarios reales de Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Inca Garcilaso de la Vega fue el hijo de un capitán español, Sebastián Garcilaso de la Vega, y de la añusta Isabel Chimpuoyo. Ella fue nieta de Tupac Yupanqui. En este caso, diríamos que la familia materna de Garcilaso de la Vega pertenecía a la nobleza Inca. No fue la que le proporcionó toda la información de primera mano sobre los orígenes de la cultura Inca. Entonces, no lo digo yo, sino lo dice Inca Garcilaso de la Vega. Y la otra que tenemos es la leyenda de los hermanos Ayer, ¿no? Esta es la más aceptada por María Rostorowski. Dice que cuatro hermanos y sus esposas y hermanas a la vez salieron de Tamputoco y llegaron a la ciudad del Cusco, ¿no? Pero en este caso solo Manco Capaj llegó a Cusco. Ayer Cachi fue enviado otra vez al lugar de origen y fue encerrado por uno de sus sirvientes, ¿no? Y posteriormente Ayer Aoka y Ayer Uchu se convirtieron en piedra. Y el único que llegó fue Manco Capaj y Mama Oyo y también las hermanas, ¿no? Y ellos fueron quienes fundaron el Cusco. ¿Por qué aceptada por Rostorowski? Ya dice que si hubieran venido del lago Titicaca, los incas hubieran hablado el idioma Aymara. Pero en este caso el idioma oficial del imperio fue el idioma Quechua. Y en estas zonas se hablaba el idioma Quechua, ella dice. Ahora, tenemos otro... Ah, bueno, está fallando creo mi máquina. No sé si pueden ver la imagen. Sí se ve, se ve, solo que ahí salen las líneas, tal vez. Ah, sí se ve. Ahora sí. Ah, bueno, creo que está fallando un poco. Pero ahí tenemos el origen histórico, ¿no? Los guías, hemos leído a Rostorowski, hemos leído a Valdemar Espinosa Soriano y tenemos esta información, ¿no? El origen histórico dice que los incas fueron las personas que salieron de Teipicala. Hoy en día, llamado Tiahuanaco, ¿no? Esto a finales del siglo XII, ellos lograron salir porque habían sido invadidos por los Aymaras, ¿no? Salieron hacia el norte en busca de tierras fértiles. Y, pues, ellos fueron los que iniciaron el Imperio Inca, ¿no? Este es el origen histórico. Este, el Tahuantinsuyo, vean cómo se expandió el Imperio Inca, ¿no? Ahora, este, abarcaron seis países. Estamos hablando de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, ¿no? Ellos administraban desde este punto, desde el Cusco, ¿no? Este, el Collasuyo es el más extenso, pero no el más habitado. Estas personas que habitaban en esta zona fueron mayormente ganaderos, ¿no? El Contisuyo es el suyo más pequeño, que está ubicado hacia el suroeste, ¿no? Y el Chinchaysuyo, el más poblado. ¿Por qué? Porque en esta zona habían ya, este, culturas, ¿no? Que fueron conquistados por los Incas. Y tenemos el Antisuyo. El Antisuyo es el más largo, el más delgado, pero el menos habitado porque esto ya es ceja de selva. Este, ¿cuántos kilómetros cuadrados creen ustedes que fue el Imperio Inca? El Imperio del Tahuantinsuyo. ¿Alguien por ahí? Bueno, unos dos millones de kilómetros cuadrados aproximadamente del Imperio Inca. Y si nos damos cuenta, ellos se han expandido mayormente a lo largo de los Andes. ¿Por qué será a lo largo de los Andes? Porque aquí tenían, bueno, hay bastantes microclimas y ellos aprovecharon estos microclimas para tener una gran cantidad de alimentos y no sufrir de escasez, ¿no? Ellos tenían colcas, incluso donde guardaban estos alimentos que ellos cosechaban de todo el Imperio. Ahora, este, ¿qué más tenemos acá? Bueno, no sé, está raro mi, no quiere pasar. ¿Auxilio? Ya. La red de caminos Inca, ¿no? ¿Cómo ellos administraban o cómo ellos controlaban a todo este Imperio? A través de la red de caminos Inca, ¿no? Bueno, si nos damos cuenta, ¡ay, caramba! Está, está lajeándose en mi laptop, si no me equivoco. Ya. La red de caminos Inca superaba los 30.000 kilómetros. Hasta hoy en día tenemos caminos Inca. Para llegar, por ejemplo, a Machu Picchu, el camino Inca, ¿no? Que tiene aproximadamente 45 kilómetros de distancia. Algunos caminos que han sido recuperados por el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, este, ellos se trasladaban a través de este camino que conectaba, todos estos caminos conectaban a la capital, al Cusco, ¿no? Aseguraban el flujo de comunicación, los desplazamientos de tropas y el trueque. ¿Qué es trueque? Es el intercambio de alimentos que ellos realizaban, ¿no? Hasta hace poco todavía se realizaba eso. Recuerdo de niña, como nosotros somos de Vilcabamba, pues ellos traían sus productos a Chinchero. Y hacían este intercambio de alimentos con la papa, con la papa deshidratada. Y así nosotros teníamos alimento para todo el año, ¿no? Alimento que eran de las alturas. Entonces, lo mismo pasaba en la época Inca. Hoy en día ya no, porque ya el acceso a la zona donde nací, pues es mucho mejor. Ahora, este, en el Cusco vamos a encontrar, ¿por qué les estoy hablando todo esto? Es para llegar al tema que les voy a dar a conocer, ¿no? En la arquitectura inca tenemos la mejor arquitectura en el Cusco, ya que fue la capital del imperio inca, ¿no? Acá, hacia la izquierda, vamos a ver Sacsayhuaman, que es una arquitectura ciclopia. Las piedras son enormes y tienen más de 100 toneladas, algunos, según los arqueólogos, ¿no? Imagínense cómo nuestros antepasados con la tecnología que tenían, ellos trabajaron estos templos, estos recintos, ¿no? Las terrazas que vemos en los diferentes lugares, ¿no? Netamente, este, es un templo, ¿no? Por el tipo de arquitectura que vemos acá, por las uniones que tenemos acá. Ahora, la arquitectura poligonal, ¿no? O los muros poligonales. Este es el, la roca o la piedra de los doce ángulos, tienen muchos ángulos. Entonces, este es otro tipo de muro que ellos utilizaron, ¿no? Este es otro, otro recinto bastante importante. Y acá tenemos el, el, el muro almohadillado, ¿no? Vean este borde, que es bastante hermoso, bien, bien diseñado, ¿no? Igual, este, esto pertenece a Sacsayhuaman. Acá tenemos el Inca Imperial. Las líneas son bastante rectas, ¿no? Como su nombre dice, la arquitectura Inca fue sólido, sencillo y simétrico, las tres S, ¿no? Y acá vamos a ver en la zona que les voy a dar a conocer este tipo de arquitectura mayormente, que es la rocetonada o el celular, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, una piedra y alrededor hay varias piedras acomodadas, ¿no? Y tiene argamasa de barro para unir una piedra con la otra piedra. Hasta hoy en día duran estas construcciones incas. ¿Por qué? Por el tipo de, de, de construcción que ellos tuvieron, ¿no? Un tipo de construcción asísmica o, o perdón, sismo resistente, que son resistentes al sismo. Sí, en Cusco tuvimos terremotos, también tenemos sismos y hasta hoy en día tenemos estas construcciones de hace 500 años de, de antigua edad. Ahora, los atractivos más comunes del Cusco, por los que los turistas vienen acá, es más que todo, o son más que todo las que les estoy mostrando en la pantalla, ¿no? Esta es una maqueta de coricancha, que lo tenemos dentro de ella, de cómo fue coricancha en la época inca, ¿no? Ahora está manejada por, por los dominicos. Entonces, este es uno de los atractivos que pertenece al City Tour, ¿no? Esta tenemos Sacsayhuaman. Son imágenes que las saqué del internet, no son mis imágenes, en realidad, de cómo fue, este, en este caso, Sacsayhuaman, también, ¿no? Con los, con los tres torreones en la parte superior. Y por esta que tenemos acá en, en la derecha, en la parte superior, Machu Picchu, es la que la mayoría, no todos, la mayoría de los turistas vienen al, al Perú a conocer la nueva maravilla del mundo que es Machu Picchu, ¿no? Que es impresionante. Hay muchos cusqueños que no la conocen. Hasta hace poco mi mamá no la conocía, pero felizmente logró conocerla. Para los cusqueños era más fácil llegar a Machu Picchu porque los domingos era gratis y el pasaje en el tren es más económico que para los turistas. En, en este caso, para personas de otras regiones, tiene entrada, si más no me equivoco, era 64 soles, o es 64 soles el ingreso. Pero en esta pandemia, pues, muchos están restringidos a visitar a Machu Picchu, ¿no? Y este lugar que tenemos en la parte baja, izquierda, esquina, es Ollantaytambo. Es también una construcción ciclópea. ¿Quién no conoce Ollantaytambo? Bueno, un cusqueño que no conozco Ollantaytambo no, no es cusqueño. Este, en Ollantaytambo también tenemos terrazas, este templo, tenemos colcas, ¿no? Colcas o graneros que más adelante les voy a dar a conocer un poquito más acerca de esta. Esta es mi foto de Moray. Son círculos concéntricos. Esto fue un laboratorio agrícola en época inca, ¿no? Este, esta foto la tomé con mi celular, pero ya en las últimas, antes del COVID. No sé, quizá una semana o dos semanas antes del COVID. No había todavía mucho turista. Y a mí me encanta ir a esta parte, ¿no? Parte superior. Porque desde este punto se puede ver mucho mejor este, este, estos, estos círculos concéntricos. Bueno, llegando a mi tema, ¿por qué les he explicado todo esto? Para que tengan un poquito más de conocimiento acerca de los que, de lo que les voy a hablar. Esta ruta es no muy conocida, como les dije a un inicio. No se paga entrada, todavía no hay. Pero sí hay trabajadores del Ministerio de Cultura que siempre están observando lo que vas a hacer o lo que estás haciendo. Al menos uno del Ministerio de Cultura, ¿no? Bueno, la ruta que yo tomé, este es un mapita que yo lo realicé. Bueno, la vez que fui a esta zona a tomar fotos. Este, el inicio la tomé en el centro arqueológico de Pucapucara. Pero es más fácil ingresar por, por Guayarcocha, ¿no? Hay un pueblito cerca, Pucapucara, llamada Guayarcocha, desde esa zona. Llegas a esta quebrada, es una quebrada que llega hasta el Cusco. Si más no me equivoco, hasta Enaco, los que conocen Cusco. Y solamente recorres por toda la quebrada. La caminata no es muy difícil, está en un nivel de dificultad, uno. Lo pueden hacer incluso niños de hasta 6, 7 años que gustan de la naturaleza, hasta personas de 60 años que estén en buen estado de salud, ¿no? Siempre para los guías es importante preguntar que estén en buen estado de salud. Porque si te da, no sé, un ataque cardíaco aquí a una persona, pues es un poquito difícil de sacarlo. Por eso siempre hay que tener en cuenta ello, ¿no? Este, estos puntitos, esta es la leyenda en la parte baja, pueden ver. La entrada tenemos en el número 2, Yunkaypata es otro pueblo. Inquiltambo está en la parte baja. Ahora, ¿cuánto tiempo te demora este recorrido? Hay personas que caminan muy rápido, que quizá no les gusta observar la naturaleza, todo lo que te rodea, ¿no? Simplemente caminan y caminan y caminan, pues lo puedes hacer en una hora, quizá una hora y media, dos horas. Pero yo lo tomé en cuenta, yo tomé en cuenta disfrutar del paisaje, la flora y la fauna que nos rodea toda esta zona. En este caso, te toma un promedio de 4 a 5 horas, ¿no? Si empiezas 8 a la 1 de la tarde ya para el almuerzo, estás en este punto, ¿no? Tomando fotografía, explorando Inquiltambo, este, teniendo un descanso, ¿no? De repente un box lunch que puedes consumir en esta zona, pero siempre tomando en cuenta de que lleves toda la basura que tengas contigo, ¿ya? Este, ay, ¿por qué? Este, ya. Este es Pucapucara. Los guías o las personas que conocen Pucapucara ya verán esta foto. Si se dan cuenta, en la parte posterior, el cerro que se quemó, creo que una semana fue. Fui justo después que pasó este incendio, ¿no? Esa vez vinieron, este, incluso helicópteros que sacaron agua de las lagunas para poder, este, sofocar este incendio, ¿no? Fue muy triste para los, para nosotros como pajareros ver que se incendie todo este espacio y se pierda, ¿no? El bosque que, que, que necesitan las aves para sobrevivir. Pucapucara. Este es el lugar donde, bueno, iniciamos la caminata. Esa vez un centro arqueológico bastante pequeño donde se puede observar terrazas y también cimientos de recintos, ¿no? Este ingreso que, que vemos acá, en época inca fue así, sí, pero esto es una reconstrucción por parte del Ministerio de Cultura, ¿no? Cuando vemos este tipo de, de ingresos, vamos a ver que la zona fue un lugar bastante importante. Este, nosotros lo llamamos doble jamba, una jamba y dos jambas. Entonces, esto quiere decir que fue un lugar bastante importante. La construcción es rústica. Como pueden ver, ellos utilizaron argamasa de barro para las uniones de las, de las piedras, pero en algún lado, en la parte posterior, hay, este, un recinto que está finamente trabajada, ¿no? Esto probablemente haya sido un husno, ¿no? Un lugar sagrado. Entonces, este es el inicio del recorrido, ¿no? Para un guía ya es un punto donde se inicia la explicación, ¿no? Y desde este punto tenemos un observatorio bastante hermoso hacia este lado, ¿no? Al, al, a, en este caso hay un caipata, un mirador. Incluso si está despejado se puede ver a Usangate. Esta es otra vista de, de Pucapucara. En este caso, esta es la entrada, por acá se ingresa, y se puede llegar hasta este punto. Vean la montaña. Es una tristeza tener esta fotografía. Que, bueno, no, no era tan buena fotógrafa. Era mi primera vez usando mi cámara, en realidad. Hasta el cielo se ve muy blanco. Esta es otra perspectiva ya de la parte baja, desde donde estamos ya iniciando la caminata. Y en tiempo de pandemia no había mucho turista, ¿no? Había uno que otro cusqueño que estaba explorando esta zona. Y vean cómo los, nuestros antepasados se adaptaron a la naturaleza. Y trabajaron sobre ella, ¿no? Estos muros. Y este es el camino hacia Inquiltamo. Como les decía anteriormente, no es difícil la caminata. Es bastante sencilla. Hay mucha, mucho turista que quizá quiere, o tiene un día libre, ¿no? Y quisiera hacer una caminata, no sé, de mediodía. Entonces, esto es una gran opción para realizarla. Y no solamente para ver centros arqueológicos, sino también para apreciar la naturaleza. A lo largo de la quiebrada que les mostré, hay un riachuelo. Y este riachuelo está canalizado. Si ustedes han ido a Tambomachay, han visto ese riachuelo. No está canalizado y esto llega hasta la parte baja. Todavía les han dado claro que en algunos puntos se ha deteriorado, se ha destrozado, se han caído los muros con el paso del tiempo, ¿no? El Ministerio de Cultura solo ha restaurado algunas partes de esta zona. Este es un bosque de eucaliptos. Y este es el camino, ¿no? Este es un miradorcito. Y tú llegas a esta parte. No es tan difícil, es bastante llano que digamos. Y este es el bosque de polilepis que les estaba hablando, que sigue toda la quebrada. Y ahí incluso puedes ver el tit-like antagonist. Hay mucha gente que, bueno, un amigo que lo ha visto por esta zona. Hasta ahora yo no lo he visto en este lugar, pero sí ya lo han visto por este lugar, ¿no? Ahí está. Ese es lo que les estaba mostrando desde la parte superior, ¿no? El bosque de polilepis. Vean, el camino inca hacia el Antisuyo. Se cruza este camino inca. Se va por esta zona y se continúa la quebrada, ¿no? El camino inca, como les estaba hablando anteriormente, tenía más de 30.000 kilómetros, ¿no? Y todos llegaban hacia la ciudad del Cusco. En muchos lugares el camino inca bastante estrecho, de medio metro quizá. Como en algunas partes del camino inca o yendo al puente inca también en Machu Picchu. Y en otros lugares de 8 metros, 5 metros, 6 metros de ancho, ¿no? Esto es desde la época inca. Este camino hacia el Antisuyo. En este caso, Machu Picchu está en el Antisuyo. Por esa zona, hacia la selva. Bueno, seguimos viendo la canalización del agua que les mencioné anteriormente, ¿no? En algunos lugares el muro ha colapsado y no ha sido restaurado o trabajado todavía por el Ministerio de Cultura, ¿no? Y hay algunas cataratitas bastante hermosas como esta, ¿no? Bueno, aquí estaba probando cómo tomar esta foto. Con el compañero o el colega que fuimos, pues me estaba enseñando a tomar la foto de la caída de aguas. Me salió bien bonita. Y acá, bueno, la caminata en ciertas partes es por en medio del bosque de Polilepis. Ahí está escondido mi colega porque quería tomar solamente la vegetación, ¿no? Y tenemos más fotos, ¿no? Como les decía, por medio del bosque de Polilepis. Si vas muy tempranito, yo creo que acá habría una gran cantidad de aves. Esa vez fuimos ya a las 7 de la mañana, empezamos la caminata y llegamos a esta zona tomando fotos y todo ello. Habrá sido a las 9 y media de la mañana, quizá. Y acá tenemos los muros inca, ¿no? Esto yo podría decir que es parte del camino inca porque esto es un muro inca que está sosteniendo este caminito. Y este muro que soporta que no se caiga o que no haya deslizamiento de la parte superior. Igual por acá vemos canalizado el riachuelo, ¿no? Acá tengo otra mejor foto de esta zona y vean el muro inca por este lugar. Y la inclinación. Claro que, bueno, algunos, los árboles de una u otra forma destruyen, ¿no? O las raíces de estos árboles van a destruir el muro, el muro inca. Bueno, esto es el bosque de eucalipto, ¿no? Aquí vimos el picaflor gigante, el wife-dafted sand bean también lo vimos por acá. Bueno, como estaba aprendiendo a usar mi cámara, pues no pude tomar estos avesitos. Solo tomé el picaflor gigante porque se perchó por un buen rato. Bueno, y esta es la primera vista de Inquiltambo, ¿no? Ya estamos llegando a Inquiltambo. Vean este muro en ambos lados. En algunos lugares, mira, ya llegando a Inquiltambo, incluso la arquitectura cambia porque ya no utilizaron ningún tipo de argamasa para la unión de las piedras. Esta es la vista de las terrazas, ¿no? Estamos bastante cerca a Inquiltambo y ahí estamos. No tengo una foto. Bueno, sí tuve una foto, pero no la puse. A la entrada de Inquiltambo hay un tacho de basura. En Machu Picchu no tenemos un tacho de basura, por eso se mantiene limpio. Pero acá hay un tachito de basura y todas las personas que van a visitar esta zona, pues dejan su basura. Y no es buena idea, de verdad, dejar el tacho de basura, creo. Pero si no dejarían también, quizá tendríamos basura dentro de esta zona arqueológica. Siempre hay una persona del Ministerio de Cultura, como les mencioné. Esa vez también un arqueóloga vino y nos preguntó por qué y de dónde éramos y todo eso. Nos pidió nuestro DNI para acceder a este lugar y siempre recomendándonos de que no dejemos ningún resto. Pero afuera, a la entrada, había un tacho de basura lleno de basura. Estas terrazas, este es el ingreso hacia Inquiltambo. Estas terrazas básicamente fueron terrazas agrícolas. Hay diferentes tipos de terrazas, terrazas agrícolas, terrazas de contención también. Las terrazas de contención mayormente son bastante angostas. Y esto lo podemos ver en Machu Picchu. Desde la parte superior hacia la parte baja vemos en Machu Picchu y son bastante angostas. Esto quiere decir que esas fueron mayormente las terrazas de contención. Estas son bastante amplias, así que estas fueron terrazas agrícolas. Este es el acceso para ir hacia la parte superior, donde tienes una vista panorámica de todo este lugar. Y tenemos un canal de agua. Claro que hoy ya no funciona, ya no corre agua por estos canales. No solamente aquí, sino en algunas terrazas en la parte posterior vemos incluso fuentes como en las que vemos en Tipón. Ahí está mejor esta fotografía del ingreso hacia la parte superior de Inquiltambo. Una vista panorámica hacia el ingreso. Bueno, se llega a este punto, se viene por acá la quebrada, se llega a este punto. Hay una pequeña información de qué es lo que se ha encontrado en este centro arqueológico y qué tipo de flora y fauna rodea esta zona. Ahí tenemos otra vista ya de la parte posterior, desde la parte superior de Inquiltambo. Este es el granero o colca. En cada sitio arqueológico que visitamos siempre va a haber un granero o graneros, ¿no? Si vas a Pisac, hay graneros. Si vas a Ollantaytambo, también. En Machu Picchu, lo mismo pasa, ¿no? Y mayormente los graneros han sido construidos en el filo de las montañas. ¿Para qué? Para que puedan obtener ventilación y puedan mantener frescos sus alimentos. En este caso, este es el único granero que hemos visto. Está protegido porque, bueno, para que no erosione, ¿no? Para que no desgaste o se caiga estos muros. Y si nos damos cuenta, el tipo de arquitectura es bastante fino. O sea, no utilizaron ningún tipo de argamasa de barro. En el ingreso podemos ver ello, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo le pueden decir esto? Una patana. No sé cómo llamarlo. Pero la vez que fui con un club, Neisa también estaba en ese club de caminantes. Había un arqueólogo que nos explicó acerca de esto. Nos dijo que sobre esto ponían los alimentos. Y acá hay unos hoyos. Por acá, también pueden ir por acá. Y así sucesivamente. El aire ingresaba por esta zona hasta este punto y recorría por toda esta pared. Así que mantenía el alimento bastante fresco por un periodo largo, ¿no? Ahora, para que los alimentos se mantengan por mucho tiempo, pues ellos ponían una capa de muña, que es ahuyentador de insectos, podría decir. Otra capa de alimentos, otra capa de muña y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estaba muy bien ventilado los alimentos que se encontraban dentro de las colcas. Y es en el único lugar que vi esta construcción en medio de la colca. Aita, este es el ingreso, ¿no? Hacia el granero o colca. Y como les estaba diciendo, bueno, no tiene ningún tipo de pegamento. Esto quiere decir que probablemente el alimento que se encontraba acá era para los, no sé, somos sacerdotes, para las personas más importantes de la época inca o para sus divinidades, ¿no? Y acá vemos una formación natural o una roca madre que fue tallada por nuestros antepasados. Bueno, la herramienta más dura que ellos conocieron, pues, fue la hematita, ¿no? Que contiene un mayor porcentaje de óxido de hierro, pues, ellos utilizaron. En algunos, este, información que puede sacar, no hay mucha información acerca de Inca, Inca, Inquiltambo. Saqué algo de información y dice que esto representa el ojo pacha, como en el caso de Kenko, ¿no? Hay pasajes por el medio de la roca, es una especie de túnel, se podría decir. Y cuando tú ingresas por esta parte, hay unas ventanas, así como estas, que están face to face, como diríamos, ¿no? Cara a cara, donde probablemente pondrían algún tipo de ídolos o, no sé, representación o algunas ofrendas, ¿no? Parcialmente destruido también, porque hay muchas personas que van igual, dejan su basura en estos, en estos lugares, ¿no? Tallado bien parecido hacia, tallado bien parecido a Kenko. Acá tenemos mejor esta imagen, que este, es bastante grande, diría yo, porque yo cuando me paro acá, llego más o menos hasta acá. Hasta este punto, o sea, es bastante alto este lugar. No hay estas ventanas, y tallados, bastantes tallados. Esta es roca caliza, así que fue más fácil para ellos trabajar esta roca, ¿no? Y acá tenemos, este, una fotografía desde la parte baja. Esta es la colca, que les estaba explicando. Y acá, cimientos de recintos, ¿no? En una arquitectura rústica, ventanas trapezoidales, ¿no? Si la construcción es trapezoidal, también las ventanas y las puertas van a ser en forma trapezoidal, resistentes al sismo, ¿no? Si se dan cuenta, es de roca madre, que sirvió como la parte posterior de este recinto, ¿no? Y claro que en este lugar no va a faltar agua. Acá tenemos una fuente de agua que ahora no funciona, ¿no? Este, y acá tenemos más, los escalones, de cómo ellos se adaptaron, se adaptaron a la naturaleza, ¿no? Dieron forma. Y esta es una vista panorámica ya de Inquiltamo. Hemos ingresado, este es el tachito que les decía. Si se dan cuenta, a lo lejos, hay basura hasta en el piso. Y eso no debería de pasar, ¿no? Cruzas este puente, ingresas por esta zona, llegas a este punto y bajas hacia las colcas, ¿no? Perdón, hacia la colca. Y acá están estos tallados, ¿no? Y en la parte baja ya tenemos incluso hasta la fuente de agua por esta zona. Y la salida es por acá. Llegas al mismo lugar. Subes por este lugar. Hay un caminito bastante delgadito. Subes y tienes esta vista panorámica de todo lo que es el centro arqueológico de Inquiltamo. Inquiltamo está en la parte baja y tú llegas a esta zona. Ahora, desde Inquiltamo hasta este lugar es un bosque de eucalipto. Bastante hermoso. Muy, muy bonito. Será, pues, unos, no sé, 10 minutos, 15 minutos quizá de caminata desde Inquiltamo hasta acá. Están descansando porque esta es la subida más cansadita que diríamos, ¿no? Y ya desde este punto empiezas la caminata hacia el Templo de la Luna por esta zona. Ese día vimos incluso ciclistas que han pasado por este lugar. Todo esto. Y llegan acá, a la parte superior de Inquiltamo. Y se dan toda la vuelta. Imagino que llegan a Cusco. No hice esa ruta. Este es camino hacia el Templo de la Luna y esto también es camino Inca original. Otra vez empalmamos el camino Inca original y llegamos al Templo de la Luna, que es esta, ¿no? Y vemos los cimientos de recintos, ¿no? Estoy sobre una roca madre que es parte de la montaña, que también fue tallado como en Inquiltamo y Kenko, ¿no? Acá, este, como ven, esta casita es del Ministerio de Cultura y ahí está una persona que estaba, que es encargado de cuidar este centro, este centro arqueológico, ¿no? Y acá están los tallados que les estaba informando. Aquí, hace muchos años, acá hay una serpiente. Y la cabeza de la serpiente fue destruido por los pacos, por gente que cree que la serpiente es la, el espíritu del demonio, ¿no? Pero en época Inca, este animal, pues, era considerado sagrado. Y ahí tenemos esta vista, ¿no? Esta foto la tomé con mi monopodo, pero levantando la mano porque estaba acá. Ah, entonces, este, yo levanté la mano y puse mi cámara para 10 segundos y tomo esta foto. Bueno, desde donde estaba parada, ¿no? Desde ahí. Este es Kenko. Bueno, este es el lugar donde se termina el recorrido. Ya muchos de nosotros conocemos Kenko. Está muy cerca al Saxe Woman, ¿no? Igual en Kenko hay estos tallados, pero ya esta parte ya no se permite el ingreso. Hace muchos años, creo que una vez, cuando tenía 10 años, subí y vi los tallados, pero no recuerdo específicamente que solamente recuerdo la cara del Puma, ¿no? Que se ve el 21 de junio. Igual hay pasajes por acá. Ese día no nos dejaron ingresar a este pasaje por motivos del COVID. Y nos dijeron que se iba a cerrar este pasaje donde se puede ver la mesa ceremonial, donde muchos dicen que donde se criticaban a las personas. Otros dicen donde momificaban a los personajes más importantes, ¿no? Es un pasaje bastante especial. Particularmente me gusta este lugar. Bueno, y bueno, ¿qué es lo que ves, no? Bueno, enfocándonos en nosotras. ¿Qué ves? Esta es la primera foto de la primera ave que tomé con mi cámara, muy lejos. Estaba, este es el Giant Hammond Bird, Patagonia Gigas, ¿no? Acá tenemos otros dos, el Hooded Siskin y el Sinereos Conville, ¿no? Los dos juntos. Esto específicamente en Kenko las tomé. Ese día cuando estaba tomándolas del Ministerio de Cultura, incluso nos dijeron, ¿por qué ustedes son reporteros? Están tomándonos fotos. Estaban tirados en el suelo y pensaban de que íbamos a publicar o algo así, pero en realidad estaba tomando fotos de estas avecitas, ¿no? Tenemos el Morning Sierra Finch, que también se puede ver en la ruta, en el recorrido. Esta que es el Perugian Sierra Finch, bueno, son las aves más comunes que se pueden observar, ¿no? El Black Throat Flower Piercer, que está sacando el néctar de esta flor. No recuerdo el nombre específico ahorita de la planta, pero hay bastante también en Huacarpay, ¿no? Atrae también picaflores. Y tenemos el Golden Bill Saltator, que también se puede observar. Y es fácil de reconocer porque tiene un canto bastante fuerte, ¿no? Bueno, sería todo en cuanto a mi exposición. Si ustedes tienen alguna consulta, por favor, estoy aquí. Y si alguien quiere agregar algo, también porque, como les decía anteriormente, no hay mucha información acerca de Inquiltambo. Solo es una nueva ruta que no muchas agencias de viaje lo han estado manejando, ¿no? Pero sí, algunas personas que gustan de la exploración han visitado ya esta zona. Muchas gracias. Gracias. Ok. Nayru, muchísimas gracias. Como toda guía oficial de turismo nos ha explicado de principio a fin. Y esto yo lo podría denominar también como un turismo virtual, de manera ordenada y fotos secuenciales desde la historia hasta encontrar el atractivo hasta el final, ¿no? Con todas las fotografías que nos ha mostrado. Entonces, prácticamente es un turismo virtual, ¿no? Lo que ahora se está haciendo o se está empezando a realizar. Buenas noches, Ana. Yo tengo una pregunta. Hola, Geraldine. Cuéntanos. He estado mayormente en la expo de Nayrut, escuchando acerca de un barro que Argan creo que mencionaba. Y mencionaba que en algunas construcciones sí lo había y en otras no. Y bueno, se me viene a mi mente cuál era la... o cuál es la diferencia o qué importancia tenía o en usar ese componente en tal monumento y por qué no en el otro. Si repercutía en algo, ¿no? O solamente era por parte de la construcción. Solo esa duda tengo. Sí, hola, Geraldine. Buenas tardes. Bueno, voy a proyectar mi pantallita para explicarte algo mejor acerca de lo que me estás preguntando. No sé si lo logras ver, Geraldine. Sí, no, el logro, perdón. Ok. Bien, bien. Lo que te refieres es argamasa de barro, ¿no? Básicamente barro que ellos utilizaron para la unión de estas piedras, ¿ya? Y ellos utilizaron mayormente para las construcciones de menor importancia. En este caso las terrazas o recintos de vivienda, casas, lugares de menor importancia, ¿no? Las colcas también tenemos con este tipo de arquitectura. Ahora, hay lugares donde no vas a ver ningún tipo de pegamento entre las piedras que fueron lugares muy importantes. En este caso, Palacio de los Incas, templos dedicados a sus divinidades. Este, por ejemplo, es un muro de Coricancha en el Cusco. En el Coricancha vas a ver este tipo de arquitectura. Las piedras son bastante llanas, las líneas bastante rectas, simétricas, y no hay esta unión. Dentro de estas piedras habían tallados que ellos utilizaron para la unión de estas piedras. Por eso es que no se mueven ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni hacia abajo. Y fuera de ello, la inclinación de los muros son ligeramente inclinados hacia adentro. Quizás cinco, cinco grados, ocho grados, diez grados de inclinación hacia adentro. Esto quiere decir que fueron construcciones sismoresistentes para prevenir que estos muros se puedan caer, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos Acaiwaman. Igual no se utilizó ningún tipo de pegamento. Esto quiere decir que fue un lugar bastante importante. Lo mismo pasa en Machu Picchu, si has tenido la oportunidad de ir, o yo te invitaría a que vayas. Vas a ver construcciones rústicas y construcciones bastante finas. Las que son bastante finas son netamente templos, ¿no? Y las que tienen este tipo de arquitectura son recintos, casas, viviendas. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, chicas, por estar hoy día presente. Nos vemos en la siguiente reunión. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hey, pues, gracias.